¡Son todos los putos los borrachos de Taló! ¡Son todos los putos los borrachos de Taló! ¡Son todos los putos los borrachos de Taló! ¿Tú te daban las pelotas de Taló, el regalo, o dos? ¿Tú te quedaste con dos? ¡No, te daba las cuatro! ¿Vos tenías más? Tenías más cuatro baterías ¡Son las Nasa 8! ¡Aquí deben estar entrenando con Riven! ¡Mira, dos, cuatro, seis! ¡Las otras dos deben estar entrenando con jugadores! ¡No, te daba las cuatro! ¡Sígan a la caver recalcula, tus manos desiertos! ¡Sígan a la caver! ¡ zaketa, cante, 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 cante ¡Mira, dos, seis! ¡Mira, dos, tres!